Ánimo, 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 sí, ánimo, ya la semana finalizó y es viernes y como dijimos al principio, la primera semana del 2022 pasó corriendo, gracias Edito por esa canción tan espectacular que me colocas para dar inicio a la mejor cocina, a la bailable, a la más sabrosa de la televisión dominicana y con el chef más influyente, Chef Manu. Tú le pones ánimo como quieras, ánimo, 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 que tenemos mi amor, estoy viendo vegetales, huevos. Hoy el público está indignado porque estamos cocinando vegetales, pero no importa, vamos a seguir firmes llevando toda esta gente a puertos seguros que no coman tanto fritura. Y tú pensando en las personas de que tú sabes que ahora es la época perfecta y que todo el mundo se pone como a dieta. Me obligaron a echarle bacon al kit. Sí, Gabriela, te obligó. Sí, 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 es verdad, porque realmente yo encuentro que eso le da el verdadero toquecito, así como esa salecita que tiene el bacon y junto con los vegetales. Y recuerden que lo que se va a hacer es como un pequeño mufi, diría yo, para que se entienda más eso es como un mufi. No, son unos quiches con masa quebrada. Exacto. Como una tartaleta es la palabra en español. Pero en esta competencia, deja que el chef explique su receta. Vamos a hacer esta tartaleta de vegetales el día de hoy para cerrar el viernes para que la gente empiece con energía. Ya hemos hecho masa quebrada antes aquí y, por ejemplo, ya sabemos, ya ustedes saben que la masa quebrada es una combinación de harina, mantequilla fría y un poco de agua fría. Sí, yo sé. Entonces se hace como esa masa muy manual, muy simple, que no es una masa que extiende y se coloca en un morde de tarta y eso se rellena, en este caso, con vegetales, que es una combinación de vegetales y huevos. Y es una textura totalmente distinta a las demás masas como tradicionales. Claro, es una masa quebrada que hace esta tarta muy crocante. ¿Cuál es el término adecuado para decir sofreír, para referirse a eso? Rehogar. Rehogar. ¿Qué tiempo? Sí, porque aprendiendo y agregándole palabras a mi glosario, en este caso de la cocina, ¿qué tiempo vamos a dejar esto reahogar? Depende del vegetal. Por ejemplo, ahora tenemos aquí aoyama y tenemos zanahoria, o sea, que hay que darle un buen ratico. Y mira cómo se pone la cebolla, que te acuerdas que te decía que cuando se pone transparente, pues ahí es. Ahora todo lleva cebolla. Ahora, Manu, explícame el huevo. ¿Se le echa los vegetales? No, lo que vamos a hacer ahorita cuando ya esto esté un poco cocido o prácticamente cocido, lo vamos a mezclar con el huevo rápidamente. Y aquí vamos a poner en esta mezcla también queso mozzarella y queso parmesano. ¡Me encanta! Y todo eso va al horno sobre el molde de la tarta. Ok. Y pero también explícame algo respecto a la masa. ¿La puedo rellenar con otra cosa? La puedes rellenar con cualquier otra cosa. Pues estos vegetales pueden ser, sí, hasta dulce. Estos vegetales pueden ser hongo, pueden ser pimientos, pueden ser, ya tenemos aquí zanahoria, por ejemplo, pero berenjena, la berenjena es buenísima también. O sea que un millón de opciones. Lo ideal es que sea sano, recordemos que estamos en enero y que hicimos muchísimos desarreglos en diciembre, pero tú sabes que la señorita Gabriela no está preguntando para agregarle vegetales, ella está preguntando para agregarle tocinetas, quesos, entre otras cosas porque ya la conocemos. Gabriela le agregaría un jamoncito serrano, Gabriela le agregaría un quesito manchego, la conozco a la migenoa. ¡Jesús! Este kit, vendiendo este kit, y yo dije, Conchale, pero Manu, hace ya una semana hizo un té con este kit, entonces tienes que ponerte a negociar. Las indicaciones del kit se dicen solamente agrega agua. Y eso en los colmados. Listo, en los colmados, para que veas que estamos. Un kit con cebolla, canela. Chinola, canela. Y jengibre. Sí, el espíritu del emprendedor vive en cada dominicano, eso está bien, para mí está bien. ¿Qué le estás agregando? Ay, Dios mío, un toquecito de sal. De sal. Para darle sabor. Ok. Le dicen sal allá. Sal. Sal, sal en todas partes. Yo creo que eso es universal, Manu. Hasta en inglés, solamente con té al final. Oye. Salt, es la diferencia. Genial, genial. Genial, no, esto ya lo que hay que dejarlo ahí, cocer un poquito, este, para luego hacer la combinación que les dije con huevo, con el queso parmesano y con el queso mozarella. Me parece una receta fabulosa para hacer en casa, para disfrutar. Y los vegetales, sí, son buenos y válidos ahora en enero. Señores, y para toda mi gente de la ciudad de Nueva York, ustedes saben que siempre les tengo un mensaje especial y es que visiten New York Metro Bain. Tener las piernas perfectas, pues ya es muy simple, de la mano del doctor Adam Goldman y un equipo de profesionales de la medicina estética, que por supuesto están esperando por ti. Escuchen bien, se aceptan todos los seguros, así que tranquilos que en New York Metro Bain le están esperando con los brazos abiertos. Y señores, Natalie Luna tiene informaciones bastante importantes. ¿Qué dice la señorita clima de este viernes? Gracias, Gabriela Melo. Los dejo ahí en la cocina, así que guárdame mi desayuno. Y yo con informaciones importantes para ustedes, ya la oficina nacional ONAMED, pues informa que en el día de hoy se va a recibir lluvascos débiles y un poquitos en el territorio nacional, que serán desplazados en el este y suroeste y la cordillera central del territorio nacional, pues debido a una vaguada que estará haciendo presencia y vientos del este y el noroeste. Así van las informaciones, temperaturas un poco agradables, vamos a usar nuestros paraguas y nuestros abriguitos que tenemos guardados ahí en nuestro closet. Y también recibiremos temperaturas un poco más altas en la mañana y en la madrugada del día debido a este clima que representa el invierno. Ahí están las informaciones del clima. Si usted está, pues, pronosticado, tiene, pues, viajes del fin de semana, pues saque su paraguas y no se olvide, pues, de usar, pues, su abrigo. Nosotros nos vamos a una brevísima pausa comercial y cuando retornemos, continuamos con más de Activando la Mañana. No le cambien. Mis merengueros favoritos de Edie Herrera. Claro, fue un privilegio para mí tener la oportunidad de conversar con esta estrella de nuestra música dominicana y recordar este gran día, la fiesta de cierre de año de Grupo de Medios Telemicro con una producción impecable a cargo de Scarlett Javier y también Rosemary de la Rosa, la licenciada Ivette Gómez, que como siempre, esta empresa quiere llevar alegría a todos los hogares dominicanos y en este tiempo donde estamos atravesando tantas cosas, pudimos regalarle una noche repleta con una cartelera impecable de estrellas nacionales para llevar música y entretenimiento en este cierre y bienvenida de nuevo año. Manu, ¿qué te pareció? ¿Disfrutaste la fiesta de telemicro? Demasiado buena. Muy buena. Y además de mi casa ahí, con una copita de vino. Te imagino bailando con Erika. Demasiado buena. Pusimos hasta el home theater y todo. ¡Wow! Al Pacentino, allá. ¡Muy bien! Manu. El vecino me subió la música y yo saqué la planta. Me encanta, Manu. ¿Y dónde es que tú vives, Manu? Por ahí. ¡Ja, ja, ja! Atención, vecino. Digo, Manu, atención. Era yo. Mira, mira qué rico se ve. Pero muy... y huele. Y huele. Lástima que usted no pueda oler. Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, aquí hay auyama, zanahoria, cebolla y tocineta a petición de Gabriel. Ahora ya yo me como eso sí mismo, yo creo. Sí, está buenísimo. Ahí la gente tiene la receta, señores. Ya yo tengo la masa en el horno Dándole un toque primero Ahora la voy a traer para que la vean Y aquí Melissa A ver, ¿a qué te ayudo? Mira, yo te voy a poner acá Y tú haces la mezcla Está un poco caliente los vegetales, pero no importa No se van a cocer los huevos Seguro, porque yo siento como que se va a cocer El quesito parmesano Mozzarella y ya tiene parmesano dentro En el huevo El huevo ya tuvo la mezcla con queso parmesano Tener a un chef como Manu aquí Porque eso significa que uno desayuna tan bueno Todos los días Y muy, muy fácil Voy a ir al horno a buscar la masa Manu, ¿qué tiempo se le da a esa masa previamente? Antes de ponerle el relleno Esta masa se toma unos 15 minutos en el horno La voy a poner aquí porque está caliente Ya está mezclado perfectamente Y ahora, no sé si se ve Voy a poner la mezcla Vamos a poner la mezcla aquí Hasta que quede más o menos por encima Tiene que dar homogeneo, me imagino ¿Qué tiempo lleva ahora, Manu? Solamente una precocción a la masa Y después lo ponemos unos 20 minutos más en el horno Y ya ya está listo Ya ya está listo Ya ya está saboreando Ya está saboreando Sí, saboreando y desayuno ¿Por qué lleva esa previa consistencia a la masa? Bueno, es como para ayudarla Para que quede horneada Para que al final quede crocante Porque si lo ponemos con la masa cruda Probablemente la masa va a quedar húmeda Y no se va a... Me gusta porque se puede compartir Inclusive se puede unir Se puede desintegrar todo junto Exacto Si pueden agregar luego también Más queso mozarella encima Y parmesano Gabriela dice que sí Yo se lo pondría Gabriela Apu También estaría muy bien Es el toque ¿Lo ven? ¿Qué tal se ve? Sí, demasiado bien Entonces ahora lo pasamos Yo lo voy a llevar al horno Muy bien Y si no nos da tiempo a mostrar el resultado aquí Pues se lo prometemos que se lo mostramos A través de las redes sociales Sí Yo sé que eso va a quedar riquísimo ¿Con qué tú lo acompañarías? ¿Así solo o le agregas algo más? Tal vez, por supuesto, una bebidita Puede ser un... Hasta un cafecito si es en el desayuno O un juguito de chinola Qué rico O de naranja De naranja Yo soy fanática del de chinola y el de limón Uno lo está viendo como un desayuno Pero bien pudiera ser hasta un almuerzo Sí, y cena Yo veo a los chicos como celebrando Ellos parece que quieren su desayunito hoy, mamá Está muy completo, ¿verdad? Está muy completo Y los chicos están muy felices también Claro, por el mar Gracias por acompañarnos durante toda esta semana La familia dominicana Nos reencontramos el lunes Si Dios así lo permite Cuídense, por favor A las 8 de la mañana, el lunes Nos vemos por aquí Por Telecentro, Canal 3 y Telemicro Internacional ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana! ¡Feliz semana!